Presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, Presidente del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, Presidente de la Confederación Internacional de Casas Regionales de Castilla y León, Viceconsejero de Relaciones Institucionales, Secretario General, Director de Acción Exterior. Como siempre, dar las gracias a los medios de comunicación por asistir y cubrir este acto. En primer lugar, deseo agradecer la presencia de los representantes de estas entidades que me acompañan en la mesa y su participación en la firma de este convenio. Este instrumento tiene como objeto facilitar el retorno con empleo para los castellanos y leoneses que residan en el extranjero o en otras comunidades o ciudades autónomas, a través de su integración laboral en esta tierra, que hoy es una tierra de oportunidades. Como sabemos, la mayoría de las personas de nuestra comunidad que residen en el exterior reconocen que, a pesar de estar satisfechos con la vida allí, por la oportunidad que les ha brindado, su deseo es regresar y, para ello, buscan una oportunidad laboral que les permita establecerse, crecer personal y profesionalmente y seguir desarrollando su vida y su carrera aquí. Hemos venido trabajando en este acuerdo a largo tiempo para dar respuesta a esta voluntad, que supone un reto y, al mismo tiempo, una oportunidad compartida por todos, porque, entre otros aspectos, también contribuye a dar respuesta a la problemática actual que tienen las empresas para encontrar ciertos perfiles y para cubrir determinados puestos de trabajo. Esta iniciativa ha despertado el interés y el compromiso de las empresas de la comunidad que ven en una oportunidad hedonia, por ejemplo, para sumar a sus plantillas a jóvenes profesionales que, formados en nuestras universidades o centros de formación profesional, han adquirido luego experiencia profesional, nacional o internacional, idiomas o una cualificación puntual y específica en determinados sectores que han obtenido como consecuencia de su estancia en el exterior. Dichas empresas, con centros en Castilla y León, recibirán 5.000 euros por su contratación con el compromiso de que la duración del contrato sea como mínimo de un año. También recibirá esta misma cantidad aquel ciudadano que retorne y se ponga al frente como autónomo de un negocio que se transfiera, para así hacerse cargo de los gastos por la operación de transmisión con el compromiso de continuar con la actividad al menos ese periodo de un año. En definitiva, con la firma de este acuerdo, seguimos cumpliendo con el mandato previsto en nuestro Estatuto de Autonomía, que señala el deber de los poderes públicos de promover las medidas necesarias para garantizar el derecho de los castellanos y leoneses a vivir y a trabajar en su propia tierra. Y, a la vez, materializamos el compromiso político del presidente del Gobierno Autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, de proteger a nuestra gente de su retorno y del impulso de la actividad laboral en nuestra comunidad, una tierra dinámica y de progreso. El Gobierno de Castilla y León, siempre atento a las demandas de sus ciudadanos, ha puesto en marcha este convenio que significa un antes y un después en las políticas de incentivo del retorno y que supone una medida que cae dentro de una lógica demográfica. Si queremos fijar población, tenemos que incentivar la empleabilidad. Y lo materializamos efectuándolo entre la Administración autonómica y los principales representantes del tejido empresarial de Castilla y León, que apostamos decidida y conjuntamente por el regreso del talento con empleo. Es necesario recordar que el tercer plan estratégico de la ciudadanía castellana y leonesa en el exterior 2021-2024 de la Junta de Castilla y León aborda como uno de sus objetivos estratégicos potenciar el retorno a Castilla y León de la ciudadanía castellana y leonesa que reside en el exterior, mejorar la atención específica a este colectivo y favorecer su emprendimiento e incorporación al mercado de trabajo de Castilla y León. La iniciativa que hoy suscribimos cuenta con un respaldo presupuestario de la Junta de Castilla y León de 300.000 euros, correspondiendo 140.000 a la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, 140.000 al Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León y otros 20.000 a la Confederación Internacional de Casas Regionales de Castilla y León. Este programa se articula a través de diferentes acciones que se comprometen a efectuar estas entidades. En primer lugar, prestar un servicio de información y asesoramiento para quienes resulten interesados en el retorno. En segundo lugar, difundir las actuaciones previstas en el convenio a través de sus propios canales y de las herramientas comunicativas de las entidades de las que forman parte o con las que colaboran, qué duda cabe que este proyecto requiere de una labor de comunicación seria, planificada y pormenorizada. Estamos hablando de una propuesta nueva que puede causar interés entre un gran número de personas. Este primer convenio tiene que servir también para conocer este nivel de demanda y para poder adaptar las actuaciones que llevemos a cabo en el futuro. Y, por último, estas entidades colaborarán en la gestión del pago de la ayuda prevista en el presente convenio. Además, es necesario remarcar que esta nueva línea de ayudas es compatible con otras y asistentes en la Consejería de la Presidencia en materia de retorno que se reciben a nivel personal y no están vinculadas al empleo. Ya en el año 2015 se puso en marcha el programa de ayudas conocido como Pasaporte de Vuelta, que tiene como finalidad fomentar el retorno de castellanos y leoneses y su integración social para aquellos que sean residentes en países extranjeros. Desde su inicio hasta 2022 se han concedido un total de 692 ayudas individuales por un importe de casi 1.800.000 euros. En el año 2023 se han convocado dichas ayudas por un importe de 250.000 euros, lo que supone un incremento del 28% respecto al ejercicio anterior y su concesión la firmaré en los próximos días. También, y como complemento a este pasaporte de vuelta, hemos lanzado en este año 2023 un nuevo programa de ayudas al retorno dirigido a castellanos y leoneses que quieran regresar a esta tierra, en este caso residentes en otras comunidades y ciudades autónomas, dotado con una cuantía inicial de 150.000 euros que nos hemos visto obligados a incrementar hasta los 300.000 dada la alta demanda de solicitudes presentada y cuya concesión y pago, al igual que las anteriores, está prevista para los próximos días. Por poner un ejemplo de esta compatibilidad, un ciudadano que retorne desde otra comunidad autónoma o desde el extranjero a Castilla y León para hacerse cargo de un negocio traspasado, gozaría de la ayuda de 5.000 euros que hoy les estamos presentando como empresa y, además, podría percibir la ayuda personal del programa de retorno correspondiente, que en función de la edad del solicitante, el número de hijos a su cargo y el lugar de retorno podría llegar hasta los 6.600 euros. La cifra, por tanto, podría llegar para este autónomo a los 11.600 euros en total, siempre que se cumplan los requisitos de la respectiva convocatoria. Finalizo. Siempre vamos a apoyar los proyectos de vida de los ciudadanos de nuestra comunidad. Cada castellano y leonés que tiene que salir de la comunidad por motivos laborales es una pérdida para el territorio y para el capital humano de Castilla y León. Y, por ello, cada castellano y leonés que consiga retornar es un motivo de alegría tanto para la comunidad como para este Gobierno autonómico. En este año 2023 hemos movilizado unos fondos sin precedentes para hacer frente de forma contundente y en colaboración con las organizaciones sociales a estas políticas de mejora demográfica. En la Junta de Castilla y León siempre estaremos dispuestos a atender puentes con cualquier entidad que nos ayude en esta tarea y a analizar de forma detallada todas las sugerencias recibidas para mejorarla. Puentes que conduzcan a un camino que puedan transitar todos nuestros ciudadanos en el exterior, el camino de vuelta a su casa. Gracias por ver el video.